¡Suscríbete al canal! Nadine, soy yo, Bernon. ¿Te acuerdas? Tu futuro es marido. A Nadine y a Bernon le sucedieron cosas muy extrañas cuando iban a divorciarse. ¡Dios mío! ¿Muerto? ¿Quieres decir muerto, muerto? Lo siento muchísimo. Precisamente venía a decir a mi mujer que llamara a la policía Cuchino a gastar. ¡Vamos, Bernon! ¡Corre! ¿Por qué has hecho esa barbaridad? ¡Me tenía en el bote! Hoy me parece que no es tu día. O me entrega ese maldito mapa o los mato a los dos. Cariño, este no es el momento para ponerse chulo. Tranquila, tengo dominada la situación. Bernon cielo. Ya no estoy en el ramo de Bernon cielo. Cuchino, si no chillaras tanto te lo agradecería. Si te crees que así te vas a zafar del matrimonio, estás muy equivocada. Ustedes dos son la prueba viviente de que más vale tener suerte que hacer eso. Confía en mí. Señor High Power, está empezando a ponerme nerviosa. ¿Nadie?